Falcao defiende a Messi, Totti explica su adiós a la Roma, Arturo Vidal tiene a ADM Barça. Falcao defiende a Messi. Es el precio que ha de pagar por ser el mejor del mundo. Al final del partido el delantero echó un capote a Messi tras la derrota de los argentinos frente a los cafeteros. El colombiano cree que Leo está cerca de la portería y que lo demostrará en los próximos partidos. Falcao salió victorioso del duelo con Messi, pero al final del partido el delantero colombiano del Mónaco, salió en defensa de la estrella argentina, diciendo que cuando Argentina pierde, él siempre es el principal culpable de la derrota. Colombia ganó al equipo albiceleste por 2-0 en el primer partido de las dos selecciones en la Copa América y la crítica hacia el grupo de jugadores que dirige Escalón y no se detiene. Tras el mal papel de Argentina en el Mundial, los aficionados de la albiceleste están más impacientes que nunca. Salir eliminados del Mundial fue una decepción mayúscula para todos los argentinos y se señaló a Messi como uno de los principales culpables. Totti explica su adiós a la Roma. Llevaba 30 años ligado al club gialloroso, desde que ingresó en su cantera. El ídolo de la afición romana se va por discrepancias con el propietario, James Paglota. Seguramente sirve un otro propietario, en primis. Puedo depender si es esta otra propietario, mi llama, en primis. Si cree en mi potencialidad, si cree que yo para la Roma puedo hacer algo de bueno. Seguramente no lo haré nunca y haré de mal a la Roma, porque para mí la Roma viene primero de todo, también en este momento. Y para mí hoy es un momento otro que cuando he dejado de jugar. Coutinho, Arturo Vidal tiene a ADM Barça. Felipe Coutinho destaca la calidad futbolística de su compañero en el Barcelona, Arturo Vidal. El brasileño se deshace en elogios hacia Arturo Vidal durante la Copa América. Felipe Coutinho, el jugador brasileño del Barcelona, no ha dudado en elogiar a su compañero en el club barcelonista, el chileno Arturo Vidal, para la prensa chilena. Con motivo de la celebración de la Copa América 2019, Coutinho y Arturo Vidal han coincidido estos días en Brasil y puede darse la circunstancia de que tenga que enfrentarse. Antes de que se pueda producir este duelo, Coutinho no ha dudado en elogiar al centrocampista chileno, el líder de la selección de su país. Arturo es un grandísimo jugador, un gran amigo. Yo lo vi muy bien este año. Entrena mucho para poder mejorar, comentó Coutinho, que ya lleva dos goles en la Copa América. Claro que tiene a Adán. Él se adaptó muy bien ahí. Por eso a todos los equipos les gusta mucho la forma en que juega y la manera de ser dentro del vestuario, agregó el delantero brasileño del Barcelona. Coutinho fue más allá y destacó el papel de Arturo Vidal en el juego del equipo barcelonista. Él es muy importante para el equipo. Es un guerrero, un luchador. Tiene mucha garra y en todos los partidos se puede ver como lucha, concluyó el brasileño.